¿Qué es Guernica? Guernica es un proyecto muy grande y a la vez es un proyecto muy pequeño, es decir, es una película que cuesta o ha costado 6 millones de euros, que es un presupuesto alto para la media del cine español, pero es muy pequeño para la media del cine, vamos a decir así, hollywoodiense. Yo creo que en ese aspecto no era muy complicado el mantener la esencia. Por un lado, porque la película se prepara desde España, se hace desde España, surge con dos productores malagueños y que habían escrito un guión con un tipo de Nueva York, con Barney Cohen, y no es hasta que entra Sony cuando podemos hacer la película, pero lo mismo, ellos ponen 2 millones de dólares que para ellos es calderilla, con lo cual tampoco se meten tanto. Y en ese aspecto tenemos la suerte de que nos dejan a nosotros, por decirlo así, tener el control creativo de la película, por supuesto trabajan sobre el guión, pero nos permiten que la película sea la visión que yo tengo de la película, por decirlo también así, y luego en montaje opinan, pero como digo, no es una película hollywoodiense en ese sentido, o sea, quizás sí de aspecto, quizás sí de forma, incluso la estructura puede ser un melodrama muy clásico, pero es una película muy independiente. Lo hicimos con el equipo con el que había hecho mi otra película, lo hicimos en localizaciones reales, en casa, y fue una película pequeña dentro de lo grande que es. A mí lo que me sorprendió cuando me llaman para ofrecerme la película es, lo primero que pienso es, tiene que haber 10 películas sobre el bombardeo de Guernica, y no había ninguna, o no había ninguna que lo tocara tan directamente, con lo cual la película es una oportunidad para decir a las nuevas generaciones, y a las antiguas, contar un poco lo que pasó aquel día. Yo creo que había una deuda, por decirlo también histórica, con Guernica, con los habitantes de Guernica, ha habido muchos más bombardeos, es cierto que este es el más famoso por el cuadro, pero yo creo que sí que había, como digo, una deuda histórica, y poder contar, ojalá las nuevas generaciones vean la película, aunque sean atraídos por María Valverde, por decir algo, y gracias a eso se interesa un poco la historia. Yo creo que, lógicamente, la historia, la memoria histórica, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que no hay que olvidar, parece que a algunos les interesa, y en ese aspecto todavía era como más, era un aliciente mayor el poder hacer la película sobre el bombardeo que no se había hecho hasta el momento, y contarles, pues eso. Qué ocurrió aquel día, ¿no?, y cómo un poco se gestó el bombardeo. No hay casi películas en la Guerra Civil, sobre todo de la propia contienda, pues, yo qué sé, quitando Libertarias, son dos, tres películas, el resto son casi todas películas de posguerra. De cara también a intentar hacerla atractiva a las nuevas generaciones, yo siempre tuve claro que quería que la estética de la película fuera más el de una película pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no?, estéticamente que la película recordara películas americanas y Segunda Guerra Mundial que todo el mundo tiene en el inconsciente, y no tanto una película de las que la gente llama de la Guerra Civil y que suelen ser tirando aburridas estéticamente, ¿no?, muy sepias, muy áridas, y en este aspecto el hecho de rodar en Euskadi no sabe apiar, rodarla de otra manera y contarla de otra manera. Yo siempre digo que hacer cine en España no es complicado, sino que es un milagro, o sea, hay veces que si no tienes una tele detrás o no tienes el apoyo de alguien detrás es imposible levantar una película. Siempre digo que lo que hay que hacer es hacer, o sea, yo entre hacer y no hacer siempre digo que hay que hacer y que hay que rodar, lo que sea, y más ahora, que no hay excusa. En su momento, yo digo, no sé si me dieron consejos o me los dieron, igual me los pasé o me los salté, pero como digo, lo que hay que hacer es ir al barro, meterse ahí en trincheras y currar, que es lo que toca.